Lola Jiménez y Pedro Santos son nuestros siguientes invitados. Ellos vienen en representación del CEP Luis de Góngora y con ellos vamos a hablar de una problemática que arrastran desde hace tiempo, pero que parece ser que va teniendo solución. Eso sí, las cosas de Palacio van despacio y las cosas de ellos también. Lola, bienvenida, Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de un centro en el que la actividad principal, ¿cuál es? Lola, te lo pregunto a ti. Pues la actividad principal, es que hay mucha actividad en realidad, porque ahí se está sacando la ESO. Sí, es un centro de estudios para adultos. Para adultos, que se sacan la ESO y se da inglés para poder sacarse también el B1, no creo que se llama, ¿no? Sí, sí. Informática. También. Pero informática a todos los niveles, desde que no se sabe nada, que ya era medio una experta, diremos. Yo no había tocado nunca un ordenador y ya... Lola, me parece que lo que estamos escuchando, porque creo que tenemos un pequeño problema de audio, así que mis compañeros lo van a solucionar en un momentito y yo mientras lo que voy a hacer es recordarles a ustedes que tenemos un fantástico premio y tenemos también un fantástico Iván que está pasando por aquí de una manera que yo no me puedo concentrar seriamente. Cosas del directo, nos van a perdonar ustedes. 957-9401-11 es el número que tienen que marcar para participar con nosotros, ¿de acuerdo? Lo tenemos gracias a Pizza on Pizza, ese fantástico sorteo, no me digan que no les apetece, que vamos a terminar la semana por todo lo alto dando ese premio que tenemos, que es una pizza familiar de hasta tres ingredientes para quien gane hoy nuestro concurso. Iván, puedes pasar, yo creo que es mejor que pases por delante de la cámara y terminamos antes. Bueno, pues está mi compañero intentando pasar, pero no hay forma, no hay forma. Iván, de verdad pasas y no va a pasar nada. Bueno, un día lo voy a entrevistar yo a él, van a ver lo que pasa detrás de la cámara. Lo que decía 957-9401-11 y ahora sí, ya podemos de nuevo volver a tratar el tema que tenemos en esta entrevista. Lola, ahora sí te vamos a poder escuchar. Estábamos hablando de esa actividad que se desarrolla, que como tú decías son varias, y que lo englobamos todo dentro de la educación para adultos. Exacto, ahí hay de todo, de las personas mayores que nunca han ido a un colegio, que eso para mí me asombra, el tesón que tienen, las ganas, eso es maravilloso. Luego pues están los chavales que se quitaron de estudiar y ahora pues han dicho que la vida es otra cosa, hay que estudiar, pues también, luego tenemos inglés y luego la informática, que eso es... Hombre, eso para hoy en día es una ventana. Vamos, y tenemos este año otra cosa muy estupenda, yo lo estoy haciendo, que es, no sé si lo voy a decir bien, el Mifundes, que es una relajación, que eso después de estar turbía por ahí, te metes en una... y es una maravilla, te vas a tu casa tan tranquila. Sí, sí, eso luego pues... y hay casi 300 alumnos ahí. Es un número importante. Es muy importante, que ahora mismo estamos todos sin clase, prácticamente, con la cosa de que están metidos los obreros. Luego no tenemos potencia, tenemos las tablas, pero no hay potencia. Ese es el problema principal que vosotros además estáis demandando, Pedro, desde hace también bastante tiempo, porque esto no es nuevo, vosotros tenéis reivindicaciones desde hace ya mucho tiempo. Yo me he dado dos años. O sea, que es que es un tiempo aguantando ahí esa problemática, ¿y qué es lo que ha pasado para no solucionarla con anterioridad? ¿Con qué os habéis encontrado? No estaban dando de lado, por otro lado, porque el ayuntamiento le echaba la culpa a la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía decía que era del ayuntamiento. Ya por nuestra cuenta, ya pudimos averiguar que todo el problema es del ayuntamiento. Entonces, el delegado de infraestructura, la delegada es. Delegada, sí. Amparo Pernichi. Amparo Pernichi, exactamente. Y entonces, esta señora, pues también ya empezó a darnos de lado, y que para allá hay que para acá, y así nos hemos tirado todo este tiempo. Y ya este año pasado, ya fue en noviembre, en noviembre ya nos reunimos con el ayuntamiento. Y entonces ya firmamos un acuerdo, que en tres meses, vamos, esto ya, después de ello reconocer que sí, que era daño, y que el problema era daño. Si no, no lo hacen. Y entonces, pues a partir de ahí ya firmamos, lo que sí iba a hacer, firmamos el colegio y el ayuntamiento, y da un plazo de tres meses, que más o menos se ha pasado un poco, pero bueno, al final tenemos ya casi todo arreglado, y seguramente ya la semana que viene empiezan las clases. Y ahora hay varios problemas de, no sé, de los trabajadores de la empresa, que parece ser que no se ponen de acuerdo, y en fin, que hay un poquillo de problema ahora. Pero vamos, que yo creo que eso… Que se va a poder solucionar. Va llegando poquito a poco, ¿no? ¿No ha llegado la solución completa? Muy poquito a poco, muy poquito a poco, porque yo no sé, las empresas ya sabemos que tienen que coger muchos trabajos, entonces trabajan dos horas en un lado, dos horas en otro. Y entonces, pues claro, lo que se supone que debe durar dos meses, por decir algo, pues será larga. Pero bueno, yo lo doy por bien, después de dos años de lucha, que se haya conseguido empezar. Lo que quiero es que se termine. Que se termine. Que, sobre todo, que Endesa nos dé la potencia que necesitamos, que las clases puedan empezar a funcionar, que si viene una ola de frío, la gente no se ponga tan mala, y si viene una ola de calor, pues lo mismo que tengamos. Que eso también es otro problema que tenemos añadido, porque al director del colegio, el director de los colegios, son cada cuatro colegios de adultos hay un director. Bueno, pues nosotros tenemos muy poquito presupuesto para el colegio este de aquí. Entonces, se le está pidiendo que nos pongan una aclimatización que no es cara, que sea un aparato. Y nos está dando mucha fuerza. Digo, es que cuando acordemos, tenemos otra vez lo mismo de malo al frío, que es el calor. Es lo mismo, son tachos de uralita y eso es muy eso. Así que le pido al director desde aquí, por favor, que haga un pequeñito esfuerzo y que nos ayude a tener esa temperatura acorde con lo que tenemos en Córdoba. Y luego tengo otra petición, si me lo permites. Oye, por supuesto, estás en tu casa. Si me lo permites. Pues nos están pintando el colegio, pero las puertas no las quieren pintar. Bueno, no hay problema. Nosotros las pintamos, tenemos pintura y las pintamos. Pero tampoco nos dicen que nos podemos poner las puertas de colores. Entonces, a ver, que nos den una solución y que nos digan, pues mira, ponerlas verdes o ponerlas... Nosotros queríamos de colores por distinguir las clases. Pero bueno, que si no puede ser de colores, que nos lo digan de eso. Y esto se lo pido, por favor, al señor Tejada, que es el que nos tiene que dar la autorización para pintar esas puertas. Y yo creo que dentro de un poquito de uno y otro poquito de otro, pues esto se va a poder ir terminando. Y terminando, exactamente. Porque es que ahora, Pedro, estáis a mitad. Sí, yo, por ejemplo, de Ajunto de la Aventura, lo ha dicho lo de las puertas. Sí. Pero también hay las fachadas del colegio, vamos, ya adentro, porque es la fachada de las clases, por ejemplo, van a pintar una parte y la otra no. No sé por qué motivo lo van a hacer así. Vamos, yo he estado esta mañana hablando con uno de los profesores y dicen que no saben por qué motivo se va a pintar una parte de las fachadas y la otra no. Y la otra no. O se pinta todas las fachadas o no se pinta, ¿no? Sí, que estáis recibiendo un poco de parches, podemos decir, ¿no? Se va solucionando esto, pero este es más grande lo que hay que solucionar. Claro, un poquito de concordia. Claro. Y también ha habido ya un profesor en control, o sea, yo que he encontrado con uno de los pintores, pero ahorita había algún problema de asunto de lo del aire, ¿no? Sí, con el pintor ha sido que le ha preguntado y le ha dicho que ellos iban a repasar, nada más que eso, que nos están haciendo como un favor con pintarnos las clases. Entonces yo no entiendo ese favor, ellos van a cobrar el trabajo. Claro. No lo entiendo el favor por ningún lado, pero bueno, si me están haciendo un favor yo se lo agradezco. Sí, tú lo agradeces, por supuesto. Ya está, no tengo más eso. Lo de los aires es lo que yo he dicho, con el director, que tiene que darnos un poquillo de vidilla y ayudarnos a tener ese aire, que podamos ponerlo de calor y podemos ponerlo de frío, ya está. Es que no tenemos más. Sí, que estáis pidiendo además una cosa muy básica. Sí, 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 que no. No queréis la última tecnología, sino que queréis algo básico, porque además en Córdoba, como tú bien has dicho, el calor está a la vuelta de la esquina, pero es que el frío también es muy frío. Sí, sí. Es que hemos estado dando clases hasta después de Navidad y la ola esta de frío que pasó, yo me traía un abrigo gordo que tenía con pelo y me ponía una manta por las pies, porque es que te quedaba gelada, que hace muchísimo frío ahí dentro, muchísimo. Yo también ya me he ido con un buen resfriado al colegio. También has pillado un buen resfriado, ¿no? Sí, yo cogí el año pasado una pulmonía, literalmente. Sí, que estamos hablando ya de palabras mayores. Sí, 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 yo estuve muy, muy grave, yo estuve casi dos meses sin poder venir al colegio porque cogí el de ese y yo me lo fui y eso y se me transportó una pulmonía. Claro, se te agarró y ya... Es primordial, es primordial, es primordial. Y ya la gente joven son... Y yo me voy a meter en la parte de los jóvenes. Dice que sí, por supuesto. Pero yo cuando veo a esas personas mayores que tienen 80, 80 y tantos años y van un día y otro día y no les da miedo nada y me da una cosa que tengan, que estar con mantas, con estos. Y este año hemos tenido más suerte por los horarios porque el año pasado las clases nuestras de informática empezaban a las 9. O sea, ya tendrías que levantar a las 7 de la mañana, desayunar, salir corriendo. Lo que quiero decir con esto que parece ser que este año se va yo sobrellevando un poquito mejor. Un poquito mejor. Porque es más tarde. ¿Estamos? Y entonces... Pero bueno, juntí con eso hace bastante frío. Cuesta, con todo y eso cuesta. Sí. Pedro, ya para ir terminando, ¿cuándo se prevé que vais a tener la solución al completo? Nosotros tenemos... Perdón. No, no, es que iba a decir al completo. Al completo, porque es que te ibas a decir que te han dicho que lo mismo la semana que viene empiezan las clases tú. Sí. Pero bueno, no es seguro. Me das previsto. Pero al completo, al completo todavía creo yo que va a tardar. Falta, falta. Para que estén el colegio funcionando. Es que lo más primordial es la luz y si no tenemos luz, si se enchufa un ordenador, no se puede enchufar un calefactor. Y si se enchufa, son 40 o 40 y tantos ordenadores, la mitad no va, la otra porque no llega. Porque no tenéis la potencia suficiente para que todo eso pueda... Exacto. ...se al funcionamiento a la vez. Se está esperando que le pongan más potencia para que... Claro, eso es lo que pasa. Claro, lo que pasa, según se dicen que tiene que estar terminada la instalación. Claro, primero es la instalación, luego ya llegará el... Hay cosas que no están todavía. Entonces, mientras no, eso... Y posiblemente se tarde algunos días en que Sevillana venga y de más potencia. Yo le voy a pedir a Sevillana, si me lo permite, es que por favor, que no tardes mucho. Por favor. Porque nos han dicho que tardes hasta dos y tres meses. No podemos estar dos y tres meses sin luz. Claro. Sin esa potencia. Que por favor, que lo hagan lo más pronto posible. Posible. Eso es lo que yo pido. Pues nada, desde aquí nos sumamos nosotros también a esa petición. Muchísimas gracias, por estar con nosotros y yo espero que la próxima entrevista sea ya para hablar de que tenéis calefacción, que tenéis aire acondicionado, que los ordenadores van perfectamente, que las puertas son de colores y que se ha pintado todo como se tiene que pintar. Yo te lo agradezco a ti por habernos lo ha traído. ¡Gracias!